Dame ya una respuesta, una solución, solo dame algún tipo de explicación. Se descontrolan mis sentidos cuando estoy con vos, y ya no puedo parar esta revolución. Yo no pido más nada, solo estar con vos, bailando un mar de sueños en tu corazón. Hey, por favor, hey, no te detengas, que bailando, la vida es una fiesta. Hey, por favor, mi mente ya no piensa, dame el robo, antes que enloquezca. No puedo dejar de pensar en mi, y sentir, bailando un mar de sueños en tu corazón. Ven, acércate un poquitito aquí, siente conmigo el ritmo, moviendo así. Que me enamoro de ti cada día más, cuando ríes, cantas, vienes y te vas. Yo no pido más nada, solo estar con vos, bailando un mar de sueños en tu corazón. Hey, por favor, hey, no te detengas, que la razón, la vida es una fiesta. Hey, por favor, mi mente ya no piensa, dame el robo, antes que enloquezca. Y no puedo ya parar de bailar, con este amor que crece cada día más. Y si no puedo dejar de pensar en mi, y sentir, bailando un mar de sueños en tu corazón. Hey, por favor, hey, no te detengas, que la razón, la vida es una fiesta. Hey, por favor, mi mente ya no piensa, dame el robo, antes que enloquezca.